Si tienes más de 20 años y haces alguna de estas cosas, quizás es hora de armarte de valor y asumir que ya eres un adulto. Lo sentimos, esto es así. No me gusta, me aburre, me obliga a mis padres... ¿Qué tienes? ¿15 años? Si estás estudiando una carrera y tienes más de 20, te aseguro que ninguna de esas excusas vale. Déjate de tonterías y empieza a probar. Estamos hablando de tu futuro. Si le sigues pidiendo un par de billetes a tus padres para salir con tus colegas, mira, acércate, que te cuento un secreto. Existe una cosa que la gente hace para conseguir dinero, se llama trabajo. Y sí, es compatible con estudiar. Por favor, deja de perdonarnos la vida con esa actitud de, nadie me dice lo que tengo que hacer. Ese puntito de rebeldía teen que tenías a los 16 ya no impresiona a nadie. ¿Sabes lo que impresiona? ¡Que madures! Por mucho que te resistas, no vas a poder mantener eternamente esa dieta de patatas fritas, refrescos y bollería. De verdad, es que no ves hacer la lista. Que en tu juventud más loca hayas conducido después de tomar alcohol es casi tan lamentable como que lo sigas haciendo ahora. ¿Te importaría, si no es mucha molestia, dejar de poner en peligro tu vida y la de otra gente? ¡Gracias! Este es un mensaje de tu yo de dentro de 20 años para tu yo del presente. Si puedes saber por qué fuiste tan idiota de no ahorrar cuando tuviste la oportunidad, deja de gastar todo tu dinero en juegos para la Play, que te va a hacer falta, de verdad. Y hablando de juegos de la Play, hay vida más allá de Call of Duty y del San Andreas. ¿Has probado ir al teatro? ¿A un concierto de música clásica? Y algo mucho más loco, ¿has probado alguna vez a leer un libro? Por si no te habías dado cuenta, no eres el ombligo del mundo. Deja de hacerte selfies y échale un vistazo a lo que te rodea. Esa puesta de sol es casi tan bonita como tus ojos. Que sí, que duermes fatal y por eso te levantas a la hora de comer. Pero así como idea, ¿no crees que tendrá algo que ver con eso de acostarte a las 5 de la mañana después de pasarte la noche viendo Juego de Trono? Así que ya sabes, es hora de que madures y abraces las responsabilidades de la vida adulta. Bueno, lo de Juego de Tronos te lo perdonamos, porque mola tanto.